Hola Bueno, bienvenidas al directo de hoy Voy a ver si ya está Zahira por aquí Todavía no A ver si se conecta Y espero que me salen pestañas por aquí del filtro este fantástico Y empezamos el directo con ella A Zahira la conocí hablando con los mensajes que... Los zascas que escribía ella y los que escribía yo A los comentarios estos feuchos que nos escribían O que me escribían en los reels y en los posts Y me gustó mucho su manera de contestar Y sus argumentos Y bueno, pues le comenté que sí quería ser Protagonista, entre comillas, de un directo Y me dijo que sí Así que estoy súper contenta No he hablado con ella Porque he preferido no hacerlo Y he preferido Bueno, pues... Que sea algo muy natural Muy... ¿Cómo te quiero decir? Muy... Bueno, pues no preparado A ver si se conecta De momento no la veo Y... Y bueno, y eso Y que sea, pues eso, súper... Así... Tal cual Como los directos que hacemos normalmente Pero esta vez más Porque no es alguien que conozca No es alguien que... Con quien no he hablado Para nada Más allá de los comentarios Que he visto que escribía Así que bueno Espero que se conecte Y empezamos a charlar con ella Ella ya ha visto las preguntas Que habéis hecho Más o menos, ¿vale? Como habéis visto Más o menos Todas van por el mismo camino Yo tengo otras preguntas también La idea está por aquí, creo Ya está por aquí Ya está Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí andamos A ver qué pregunta la gente Bueno, no tengas miedo Que no te van a comer Total, estás en tu casa Y tú estás en la tuya Así que... Oye, Zaira, nada Bueno, preséntate Porque yo te conozco Por el nickname de Instagram Pero no sé si te llamas Zaira Yo te llamo Zaira Pero no sé... No sé cómo te llamas Tu edad A ver, cuéntanos Sí, sí Me llamo Zaira Tengo 20 años Bueno, todavía no Casi Y pues eso Soy de Madrid De Madrid soy Del norte de Madrid Muy bien En concreto Muy bien ¿Y estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Qué haces? Ambas 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 Un poquito de todo Muy bien Oye, Zaira Pues estaba comentando Antes de que llegaras Cómo te descubrí Es que, claro Yo me leía todos los comentarios De los reels Y de las cosas que publicaba Y tal Y había algunos Que eran comentarios Así como medio ofensivos O pretendían ser ofensivos Y a mí me gustó mucho Como tú contestabas también Tú contestabas como donante Y ponías los puntos Sobre las sillas también Cuando decían cosas Que no se ajustaban A la realidad O cosas que Tú flipabas un poco Y decías A ver, vamos a poner aquí Un poco Las cosas en su sitio ¿No? Sí, sí Porque ¿Qué pensabas cuando Veías esos comentarios? Hombre, pues pienso Que al final Los pone gente Que no tiene ni idea Sobre el proceso Ni sobre el proceso Que se someten Las madres O padres Que tienen que vivir Todo esto Para poder llegar A cumplir su sueño Tampoco saben Lo que se someten Las donantes Porque es un proceso Largo y duro Y es que Demuestran en esos comentarios Que ni tan siquiera Se molestan En informarse Sobre el tema Así que No sé Digo Igual Nos hacía falta Un poquito más De conocimiento ¿No? Para poder hablar Sin juzgar Y sin ofender Exacto ¿A ti Qué es lo que más Te impactaba De esos comentarios O lo que más Te flipaba Porque yo no sé Si te dolía O si simplemente Te chocaba ¿Qué sentimientos Te despertaban En ti Esos comentarios ¿No? Pues Depende del comentario Había comentarios Que incluso Me enfadaban Un poco ¿No? Porque al final Tú haces La donación Bueno En mi caso Con la mejor intención Para que luego La gente Te esté poniendo En ocasiones Cosas como Que ¿Cómo se te ocurre Vender tu cuerpo? Que es que Es explotación Y dices Pero vamos a ver Que sabré Yo lo que tengo Que hacer con mi cuerpo Luego en otras ocasiones Pues me daba incluso Pena De gente Que dices Es que no tienes Ninguna compasión Con las personas Que tienen que vivir esto De verdad Que es horrible Oye Yo creo que estaría bien Que nos explicaras Un poco Cómo llegaste tú Al tema De la donación De óvulos Pues me lo Me lo llevaba Planteando Tiempo Sinceramente No os voy a engañar Al principio Fue por un tema Económico Necesitaba el dinero Para pagarme Los estudios Es una realidad Y entonces De esto que busqué Por internet Un día Y De esto que me empezaron A salir anuncios Por todos los lados De clínicas De sitios Tal Entonces Busqué por internet Y leí unas cosas Horribles Sobre la donación De óvulos Pues eso Que si es una explotación Que si Que dan consecuencias Que si Total que lo aparté Un poco Entonces Al tiempo Me salió Una empresa Que se dedica A las chicas Donantes A encontrarles Una clínica Con una Que ya tengan Una receptora Entonces Digo bueno Me voy a poner En contacto con ellos Por curiosidad Me puse en contacto Con ellos Me explicaron Todo súper bien Todos los riesgos Que pudiera tener Todo Me lo explicaron Súper bien Y Digo venga pues Buscarme una clínica Y a ver que me cuentan En la clínica Y fue así un poco Como empezó todo Muy bien Muy bien O sea que hay Empresas Esto yo lo desconocía Yo pensaba que eran Directamente las clínicas O sea que hay empresas Que hacen Digamos La búsqueda O hacen como de central ¿No? Donde podéis Acudir O donde podéis Dar vuestros datos Y ellos estaban En contacto Con las clínicas Supongo que Serán como Bancos ¿No? Sí Es que A ver En mi caso No me hubiese sido Difícil Porque si un poco Como yo digo Una española Estándar ¿No? Pelo marrón Ojos marrones A altura media Pero luego Por ejemplo Hay chicas Latinas O De otras nacionalidades Que si les cuesta Un poco más Encontrar Una clínica Con una receptora Entonces Estas empresas Son de mucha ayuda Para ellas Sobre todo Muy bien Sí Además Claro Muchas veces Lo que pasa también Es que En las clínicas Grandes Sí que hay Mucho movimiento ¿No? De mujeres Que van a hacerse Tratamientos Solas O en pareja Y que los gametos Quedan pues Congelados Porque no los van a usar más Porque ya tienen Los hijos que quieren Y los El resto No lo quieren usar Y ahí sí que tienen Como su propio banco ¿No? Pero en las clínicas Pequeñas Es mucho más difícil Que esto Que esto pase Y sobre todo Lo que decías tú Que sean pues Rubios Ojos azules Pelirrojos Estas cosas en España Es como Faltan un poquito ¿No? Y sí Supongo que estas empresas Pues que hacen Como de banco Lo que deben hacer Después es Ofrecer estos óvulos A las A las clínicas Sobre todo Las pequeñas Que son Las que no tienen Después ¿No? Muy bien Perfecto Y sí Bueno Obviamente una de las preguntas Que nos hacían Era la motivación Para mí está claro Que la motivación Al principio Es económica ¿No? Sí Sí Al principio Sí Claro Y tampoco A mí La verdad es que no me parece mal O sea No es un pago Es una compensación ¿No? Porque estás haciendo una donación Pero te compensan Porque obviamente Lo que estás Haciendo Pues es Pesado físicamente Tienes que respetar Unos horarios Tienes que ir a hacerte Unas ecografías Tienes que Bueno pues cumplir Una serie de Condiciones ¿No? Sí Además Además son súper estrictos Con las horas Las inyecciones Te las tienes que poner Todos los días A la misma hora Porque si no Se echa a perder El tratamiento Hay que ser muy estricto Con las visitas No te puedes saltar Ninguna Son cada Las visitas Son cada Tres días Si no recuerdo mal Y pues al final Se hace pesado ¿No? Ir hasta la clínica En mi caso Tenía que coger El metro Cuarenta minutos Para llegar a la clínica Entonces Al final Tiene que haber algo más Que motivación económica ¿No? Porque si no Hacer todo esto Sinceramente Mil euros Que te pagan No es nada O sea Se te van Y Si se tratase De vender Óvulos Como muchos dicen Yo los vendería Mucho más caros Exacto No porque A ver El esfuerzo que requiere Estos como las mujeres Que nos sometemos A fecundaciones In vitro A ver Es pesado Lo que pasa es que lo haces Porque quieres ser mamá Y lo haces por este motivo Vosotras Que no queréis ser mamás Claro Es una donación Que estáis haciendo Que os compensan Económicamente Con mil euros Más o menos Pero si no hay Es lo que tú dices Si no hay allí Como esa voluntad Ese buen corazón De querer ayudar Es como que Hasta qué punto Te compensan ¿No? Los mil euros O sea Sí que es dinero Obviamente Porque es dinero Pero Te ayuda En algo puntual No te soluciona la vida No estamos hablando De miles de euros ¿No? Eso es Se va enseguida Y al final Si es solo económico No compensa Hay otras maneras De ganar mil euros Exacto Exacto Y más Incluso más Y más Efectivamente Vale Tú Cuando llegaste allí A la empresa esta Te hicieron pruebas físicas Pruebas psicológicas Te hicieron Te preguntaron Enfermedades familiares En esta empresa Me preguntaron Y esto sí quería hablar Un poquito Me preguntaron Solamente sobre Mis enfermedades Y sobre Enfermedades de mi familia Es lo único Que se preocuparon Aquí Bueno Y de las características Físicas Pero de nada más Luego ellos Me encontraron Una clínica Yo fui a esta clínica A la primera visita Y la verdad Es que no me gustó nada Y de esto sí quería hablar Porque No Las donantes No se tienen que conformar O sea Con la primera clínica A la que vayas Si vas a una clínica Que no te inspira confianza Que No te sientes cómoda Con ello A mí por ejemplo Me dijeron Una vez empieces el proceso De pruebas Y todo esto Si abandonas la donación Tienes que pagar las pruebas Y a mí esto No me gustó nada O sea Yo quería tener la confianza De poder echarme para atrás En cualquier momento Entonces Sí que animo A las chicas Que quieran donar A que Si en la clínica La primera a la que vayan No les gusta Que cambien Que prueben otra Que no todas son iguales Y que tienes que estar a gusto Con donde vayas A realizar el proceso Porque si no Pero en principio En esta empresa No me hicieron pruebas Ni nada Fue todo telefónico Nunca les conocí En persona Y ya está Simplemente fue el trámite Un trámite Sí Sí, eso es Y en cambio Cuando estuviste Cuando fuiste a la clínica ¿Te quedaste en esa Que no te gustaba? O dijiste Yo en esta no me quedo Me voy a otra No Fui a otra Había otra amiga Que estaba realizando Que quería realizar el proceso A la vez que yo Y ahí ya la encontraron Otra clínica diferente Entonces Yo dije Bueno voy a preguntar En la clínica de mi amiga A ver Si allí también Me podían aceptar a mí Me dijeron que sí Probé en esta otra Y era Como la noche y el día Totalmente diferente Las chicas de recepción Encantadoras La doctora Un amor Sí me pusieron Al principio Pegas Porque En aquel entonces Yo tenía un poquito De sobrepeso Y sí me pusieron Un poquito de pega Con eso Tenía que perder Un par de kilillos Antes de donar Pero Por lo demás Encantadores Todo es en aquella clínica Y dije Aquí sí Muy bien Hombre Esto me gusta Porque significa Aparte de que ellos Os tratan bien Y de que es una Es algo pues Que valoran muchísimo Lo que estáis haciendo ¿Vale? También miran Por el buen resultado De lo que se está haciendo ¿No? O sea Que no es que Cogen a cualquier chica Que venga Reúna o no reúna Las características necesarias ¿No? Si tenías que bajar Un par de kilos Pues te lo dijeron Los bajaste Y no hay ningún problema ¿No? Y esto no es porque Como mucha gente Se piensa Que solamente Quieren chicas Delgadísimas Y con tipazo Y no es eso La idea es que Al final de la donación Tienes que hacerte Una función Para la cual Tienen que ponerte Sedación Para que esto Sea seguro Para la donante Tiene que estar Dentro del peso Correcto Si no Si tienes sobrepeso Esto puede ser peligroso Y esa está la razón Y a mí me parece Perfecto Que me dijeran Lo que había Antes de empezar El proceso Exacto Y lo mismo Al contrario O sea Si estás por debajo Del peso Que debes estar También es peligroso Eso es Una chica Me escribió Me comentó Como donante En un post Y me comentó Que había tenido Una experiencia Muy mala Yo le escribí En privado Y le dije Oye cuéntame Que es lo que te pasó Entonces ella Me contó Me explicó Incluso me mandó Alguna foto Y me dijo Que ella estaba Muy por debajo De su peso ¿Vale? Del índice Este que se mide Y tal Y que la aceptaron En la clínica ¿Vale? Claro Después le hicieron La punción Y todo Del tratamiento Y cuando le sacaron Los óvulos Se fue para casa Y no sé Si fue ese mismo día O al día siguiente Creo que fue Igual Creo que era el día siguiente O al cabo De un par de días Tuvo como Unos mareos Se mareó ¿Vale? Y entonces Bueno Fue la ambulancia Y le dijeron Que esto había sido Consecuencia De la extracción De óvulos De la punción Y todo el tema ¿No? Porque ella estaba Por debajo De su peso ¿Vale? Esto Os Yo se lo dije Le dije Pero a ver ¿No os informan De esto? ¿No recibís Una información Una documentación Que os tenéis Que leer Sobre cuáles Son las Las condiciones Si en el cual No se puede hacer Todo este proceso? Eso no Eso no Ellos te dan Las consecuencias Del proceso Pero la verdad Es que a mí No recuerdo Que en ningún momento Me dijeran Para realizar el proceso Tienes que reunir Estas cualidades Si me dijeron Que si las pruebas Salían mal Obviamente No se podía Pero no había Unas características Unos requisitos Para poder donar Por lo menos En mi caso No recuerdo Que me informaran De ellos Lo único que me dijeron Fue lo del peso Un poco Pero nada más Vale Y te dieron Algo escrito Que tú tenías Que leer O alguna cosa O no O simplemente Fuiste allí Sí Al principio Bueno Lo primero que hice Fue la visita Ginecológica Para revisar Que estuviera todo bien Cuando esto estaba bien Lo que te hacían Era En mi caso Un test psicológico Pues para Que sepa La clínica Que tú psicológicamente Estás bien Que no estás pasando Por momentos De ansiedad Porque esto Con las hormonas Se puede agravar Entonces Un poquito Para saber esto Tú firmas Un papel Sobre tus antecedentes Familiares ¿No? Un poco Para cubrirse La espalda De que no les puedas Engañar Y luego ya Te empiezan A hacer pruebas De sangre Me acuerdo Que me llamó Muchísimo la atención Porque en la primera prueba Me sacaron Como ocho botes De sangre Y ya empiezan Las pruebas Y análisis PCR Más análisis Bueno Total Es cierto O sea Esto es como Cuando nosotras Vamos a una clínica Hacernos el tratamiento De fertilidad Yo siempre lo digo Tenemos que Escoger la clínica El sitio Donde nos Nos sintamos A gusto Porque es algo Demasiado íntimo Primero es salud Después es algo También muy emocional O sea Estamos hablando De hormonas ¿Vale? Y bueno No deja de ser Algo también emocional Y psicológico Entonces Tenemos que sentirnos A gusto Allí donde vamos Y vosotras igual O sea Esto no es Ir a comprar el pan O ir a tirar la basura O sea Esto es algo Que implica muchísimo más ¿No? Eso es Que lo que tú has comentado Pues es súper importante No te gustó La primera clínica Que te ofrecieron Y dijiste Yo aquí no me quedo Búscame otra Me parece perfecto Para que luego digan Que las niñas De 19 o 20 años No son más Esto Muchas mujeres De 40 No lo hacen ¿Te imaginas? Eso es Muchas mujeres De 40 años Que van a una clínica Y tal Dicen Es que Me dicen esto Me dicen lo otro No sé qué Yo estoy mal Me siento mal Pues vete Vete No tienes por qué quedarte ahí Hay muchas otras clínicas ¿Sabes? O sea Que muy bien Muy bien Vale Entonces después ¿Cómo fue el tratamiento? Pues A ver ¿Tenías algún tipo de duda? ¿O lo llevabas súper claro? Ya desde el principio A ver Tenía mis dudas Porque Ya te digo Que había leído Muchas cosas diferentes Por internet Y eso Me generaba Una pequeña duda Pero la verdad Es que cuando empecé El proceso Fue todo tan fácil En mi caso Sé que hay chicas Que lo pasan peor Pero en mi caso Fue todo súper fácil ¿No? Lo primero Bueno Pues me dijeron Que las pruebas Lo primero que me hicieron Fueron las pruebas genéticas Me informaron De que había salido Todo negativo Las pruebas De enfermedades De transmisión sexual También me dijeron Que todas negativas Y ahí Fui el primer día A recibir Las primeras inyecciones Que son como En un boli De insulina Que se ponen Los diabéticos Y esto Yo digo Que es la primera parte Y duré Ocho días Esta te la tienes Que poner por la noche Durante esos ocho días Pues vas Dos o tres veces A la clínica Para evitar El síndrome De hiperestimulación ovárica Te van haciendo Ecografías Para controlar El tamaño De tus ovarios Luego de estos ocho días Me dieron Unas inyecciones Que estas si venían Preparadas Una inyección normal Que estas eran Por la mañana Y estas me las puse Tres días Y luego Bueno Fui otra vez A la clínica Y Para finalizar Fue Una inyección Que esta si Da un poquito Más de impresión Porque venían Dos botecitos De polvitos Y uno De líquido Y esta te la tenías Que hacer Tú Eran súper estrictos Con la hora Tenías que incluso Mandar una foto De la inyección lista Para Antes de ponértela Y Esta fue la que más Me afectó En un principio Los Los primeros Los otros primeros días No sentí nada Me sentí un poquito Hinchada Eso sí Pero nada de dolor De tripa Nada de malestar Emocional Estaba Normal Como de costumbre Luego sí Después de esta Al día siguiente Me sentía Un poco Cargada Emocionalmente Como Más irascible Por así decirlo Cualquier cosita Que me decían Me afectaba mucho Entonces Esta dicen Que es la más fuerte También es la más importante Del tratamiento Entonces te la pones Esta es para Hacer ovular Para soltar Al día siguiente Ya no te pones nada Y luego al otro Ya es la punción Pero vamos Que para mí El tratamiento Fue facilísimo Es que te digo Que Mi amiga Si sintió Ciertos molestias En la tripa Es que yo nada O sea No Nada Oye ¿Tú cuántos Óvulos hiciste? ¿Cuántos folículos Te extrayeron? ¿Lo sabes? ¿Te acuerdas? Pues es que la verdad No lo sé Es que no No me molesten Preguntar Si te digo la verdad ¿Qué lo dijeron? Vale A mi amiga Mi amiga preguntó Y sí se lo dijeron Pero es que yo No me molesté En preguntar Me dio un poco igual La verdad ¿Ella cuántos sacó? ¿Cuántos folículos Le sacaron? Creo que me dijo Que cuatro en un lado Y Es que No me acuerdo muy bien Igual te engaño Es que Ella sí me dijo Que le había dolido La tripa Porque había generado Más folículos De lo normal Entonces Esperamos Que de eso No tengo mucha idea A ver Esto Puede ser Varias cosas O sea Yo por ejemplo Nunca Nunca noté molestias De ningún tipo Cuando me hice Las FIPS Las FIPS Pero yo producía Muy poquitos óvulos Yo hacía solo cuatro De esos cuatro Solamente dos Eran realmente maduros Y podían ser fecundados ¿Vale? Pero yo tengo amigas Que han estado En el tratamiento Y tal Que hacían como Doce Catorce Dieciocho Folículos Claro Esas chicas Tenían Yo decía Digo Tía Tú no eres una chica Tú eres una gamba Con todas las huevas Allí metidas Las gambas Que vas a la pescadería Tienen todos los huevecillos Allí Apilotonados Digo Pero esto es un montón De folículos Y ellas Estas amigas Que hacían tantos folículos Sí que me decían Me siento como Un poco Como apretada ¿Sabes? Como un poco tensa En la zona esta Donde están los ovarios ¿No? En el bajo vientre Claro Es porque el cuerpo Está produciendo más Folículos De lo normal Digamos De lo que producen normalmente Que es uno Dos Como mucho ¿No? Claro Yo hacía cuatro Pues ni me enteraba Prácticamente Pero ellas Hacían muchos más Y después También puede ser Que a veces A mí Nunca me afectaron Las hormonas O sea Yo me pinchaba El máximo De hormonas posibles Para ver si así Producía más Pero no había nunca Tupía Pero a mí nunca Me hicieron nada Emocionalmente Las hormonas En cambio Había chicas Que si eran muy sensibles Y pues tenían Subidones Bajones Emocionales Estaban como más tristes Más irascibles Lo que tú dices ¿No? Y eso es algo Que no es Que sea ni bueno Ni malo Es que eso es Depende de lo que te afecta Es como No sé Tomarte un cubata Pues a mí igual No me afecta Y a otra La ponen Que se sube por las paredes ¿Sabes? Pues esto es lo mismo Esto es la resistencia De cada persona A las hormonas ¿No? No significa que sea Ni bueno Ni malo Es que es Bueno Los efectos Eso es Eso es Es como cuando estás Pues están con la regla ¿No? Cada chica Pues emocionalmente Lo asuma De alguna manera No tiene más No creo que tenga Más importancia Que eso Exacto Pero déjame leer A ver si hasta ahora Porque nos están Haciendo preguntas Pero A ver Hay una pregunta Por aquí En la parte esta De abajo A la derecha Hay un simbolito Como de Una voz Y un interrogante Que es para Allí escribir Las preguntas ¿Vale? Porque si tengo Que ir con el dedito Pasando Me voy a volver Loca Thais Nos pregunta ¿Le informan A la donante Si ha prosperado O si ha nacido Algún bebé De sus donaciones? ¿A ti te dijeron algo? No me han dicho nada Según me dijeron En la clínica Tú tienes que Si quieres donar Más veces Como El número máximo De niños nacidos Por donación Es de siete En España Número que yo veo Bastante equilibrado La verdad Tú ibas yendo A la clínica Hasta que llega Un punto En el que te dicen Mira ya Has cumplido los siete Ya no puedes donar más Como me explicaron A mí Siete donaciones No equivale A siete niños O sea Porque a lo mejor De una donación Nacen dos o tres niños Y de otra donación Nacen cero Entonces No dicen nada Puesto que es anónimo Y no No te dicen nada Sobre la madre Sobre el embarazo Ni sobre el bebé Ni cuántos bebés Has tenido Pero puedes donar Hasta que llegas A los siete bebés Muy bien Perfecto Esto Hay alguna pregunta De las que nos han hecho Que preguntan Si puedes ir a donar A otras clínicas ¿Vale? A ver El tema está En que La ley de donantes Digamos que no está Del todo controlado Ahora Lo están empezando A controlar más ¿Vale? No había un banco De donantes Un registro De donantes Súper bien organizado Ahora lo están haciendo De ahí a que venga Todo el tema Del comité de bioética Y todas estas cosas ¿Vale? Hasta ahora Podía pasar Que tú fueras A otra clínica A donar Tú te vas A otro sitio Dices que no has donado nunca Y te reciben Con los brazos abiertos ¿Sabes? Entonces Ahí ya va La honradez De la persona Y El ser consciente De lo que eso implica ¿No? O sea Como en Estados Unidos Hay uno Pues que ha donado No sé qué Yo qué sé Pues donaba Era un hombre ¿Vale? Que no tiene que hacer Tanto tratamiento Pues igual Se iba a varios centros Y el hombre donó Durante un año Yo qué sé Pues 300 veces No sé ¿Vale? Digo una barbaridad ¿Vale? Claro Esto es una exageración Pero es que el hombre Está zumbado también O sea Hay que ponerle Un poco de cabeza ¿Sabes? No sé Que la ley está para algo Obviamente Que para eso Lo tienen que hacer bien Lo tienen que organizar bien Y todo Pero cada uno También Las clínicas Hay veces Que por ese lado Se intentan escapar Un poquito a la ley ¿No? Porque si hay algo Que me mosqueó Un poco De la Del tema ley Que de hecho Lo hablé con la Con mi doctora La clínica Que fue cuando Una donante Bueno Incluso cuando Te sacan sangre Luego tú tienes Que firmar un papel En el que dices Si quieres Que esa sangre O los óvulos Que sobren Los das Para la ciencia O si quieres Que se desechen Entonces Sí que sé Que en muchos casos Esos papeles Los hacen firmar Justo cuando te acabas De despertar De la sedación Entonces Técnicamente Estás bajo la ley Porque te hacen firmar Los papeles Pero luego Lo hacen de manera Que vayas Hacia su Hacia su campo Yo esto lo sabía Y se lo comenté A la doctora antes Y que yo no voy a firmar Nada después De la sedación A mí me hacéis firmarlo Antes Entonces Sí le dije a la chica O sea Yo firmé Que yo personalmente No quería que mis óvulos Fueran para Investigaciones científicas Y sí me miraron Un poco mal No porque Ellos al final Pues son científicos Ellos quieren que Que la ciencia evolucione ¿No? Entonces Por ese lado Está la ley Pero las clínicas Van a intentar Moverse un poquito Hacia su favor Siempre Sí ¿Tú crees? Porque yo Al menos A mí siempre me dieron Los papeles al principio Y todos los papeles juntos Yo sé A mí todos juntos No A mí todos juntos No A mí todos juntos No Este de hecho Lo firmé El día de antes De la punción La última visita Porque no lo quería Firmar después Pero conozco chicas Que le han hecho Firmar los papeles Nada más despertarse De la sedación Vale Entonces Sobre todo Cuando van chicas jóvenes Que tal Que se piensan No sé si se piensan Que estamos medio tontas O algo Pero Pero sí Ya lo preguntaré A los doctores Que conozco A ver Si esto es una práctica Habitual O Si hay un motivo O si simplemente Es que Las chicas A lo mejor Se olvidaron De firmar ese documento Y lo tenían que firmar Y era la última vez Que iban a la clínica Y era pues Firmalo ya ¿Sabes? No sé Pero me sorprende A ver La última vez La última vez No es Porque después De hacerte la punción Tienes que ir A una revisión Postpunción Para revisar Que los ovarios Hayan vuelto Al tamaño normal Claro Sí Eso sí Pero no sé Yo O sea El tema de Hacerte la punción Esa es O sea Ya te la han hecho La punción En ese momento Que te lo han hecho Que a lo mejor Pues hayan revisado Los papeles Y hayan dicho Ostras Esto no lo ha firmado Tienes que firmar ¿Sabes? No lo sé Pero es que me parece Muy raro Porque además Tampoco hay motivo O sea No hay motivo Porque A la clínica Le interesa Vender Los óvulos En el sentido De que ellos Sí van a recibir Dinero De las mamás Y futuros papás Y tal De los tratamientos A ellos Les interesa esto Entonces No sé Yo La verdad Es que no fue En mi clínica No fue en mi clínica Pero sí conozco Una chica Que se lo hicieron En mi clínica No fue Pero yo es que De mi clínica No tengo Ninguna queja De hecho No sé cómo funcionará En otras Pero en la mía Del primer día que vas Te asignan una coordinadora Que te acompaña Durante todo el proceso Es que la puedes escribir La puedes escribir Incluso un domingo Por la noche Y ya te va a contestar Y la puedes La puedes escribir Para cosas como Mira es que Hoy me he levantado Me encuentro mal Psicológicamente No me apetece Seguir con esto Para lo que sea Es que es como Una amiga Dentro del proceso Entonces También ayuda mucho Sobre todo Yo el último día Que me sentía así mal Estoy hablando con ella Y me estuvo Pues animando un poco Tal Entonces Eso sí fue muy bueno Esto nos gustaría También a las mamis Ese apoyo También nos gustaría A nosotras Me cago en la mar Es que vamos Además Una chica encantadora La verdad Muy bien Qué guay Incluso después De la punción ¿Perdona? Incluso después De la punción Me estuvo preguntando Tres días Cómo iba O sea Que no fue Como algunos Se piensan Que a la donas Y ya está Ya no importas No, no Es que después De la punción Me siguió preguntando Cómo me encontraba Muy bien O sea Eres la segunda donante Con la que hablo Y las dos Estáis muy contentas De la clínica Donde fuisteis La primera Ya tengo El directo Ya lo hice Y está también Grabado Y ella No cambió de clínica Fue la primera Que se lo propuso Directamente La chica de la clínica Así de casualidad En un restaurante Donde esta chica Trabajaba Y Estuvo súper a gusto Súper bien Y también me comenta Pues que Incluso después Pues en contacto Por cómo estás Cómo tal Cómo va Y todas esas cosas O sea que Súper bien Y ¿A ti te han contactado Para donar otra vez? Sí Sí me contactaron Sí Fue porque A mí me tocaba ya La revisión Punción Punción Que de hecho La tuve que atrasar Por unas movidas Personales que tuve Y me dijeron Que si quería realizar El proceso otra vez Entonces Fue cuando Te hablé Para ver si tú Sabías más Del tema Porque no estaba segura De si la segunda vez Podía afectarme Más física O emocionalmente Entonces Yo ya me había hecho Por mi cuenta Un análisis de sangre En mi médico Particular Por así decirlo Para ver si mis niveles Hormonales Habían vuelto a la normalidad Este análisis Me dijo que sí Que estaba todo bien Entonces Le dije a la clínica Que quería esperar Un poquito más Y pues la idea Es que ahora Para el mes que viene Si volvería a empezar Otro ciclo Esa era Esa sería la idea Muy bien Perfecto Y también han respetado Esa decisión tuya O sea te han preguntado ¿Quieres volver a donar? Y tú has dicho Quiero esperar un poquito más Y te han dicho No hay problema Sí, sí Además se lo dije Me escribió de hecho Mi coordinadora Fue con la que hablé Le dije Mira es que Sinceramente Me siento más cómoda Si espero un poquito más Y me dijo Sí, sí Lo que tú te sientes cómoda Es así como se va a hacer O sea Todo momento me han respetado No me han hecho dudar De mis decisiones Ni nada Por el estilo Ni te has visto obligada nunca Ni cosas de estas que dicen Para nada Para nada Vamos es que Súper respetuosos Con todo lo que yo decidía La verdad Muy bien Yo tengo que decir una cosa Esto También lo digo siempre Cuando me preguntan Las futuras mamis Por el tema de escoger clínica ¿No? Y De cómo se sienten Con las clínicas Y todo esto ¿No? Yo siempre digo Que los médicos Son médicos Que no son Nuestros mejores amigos ¿Vale? No son No todos los Tienen la misma El mismo nivel de empatía Ni conectamos Tampoco emocionalmente Ni psicológicamente ¿No? De caernos bien Con la gente O sea Hay gente Pues con la que te llevas Súper bien Así En un plis Y hay gente Que la ves Y dices Que es seco Que es este tío ¿Sabes? O sea Mira que no hay manera De quitarle una palabra ¿No? Pues chico El médico este es así ¿No? Si tú vas a hacer amigos Pues a lo mejor Pues no es el sitio indicado ¿No? Pero si tú vas A que te lleve un buen doctor Que te respete Que te cuide Como te tiene que cuidar Pero que a lo mejor No te irías a tomar un café con él Pues oye Igual también Estás en el sitio indicado ¿No? Sí te digo que En mi caso Todo el personal maravilloso Pero si había una enfermera A la que le molestaba un poco Responder preguntas Yo la verdad es que He de admitirlo Fue muy pesada con las preguntas Tenía muchísimas preguntas De todo Porque además A mí me habían dicho Que los niveles hormonales Podían salir manchas en la piel Podían Yo todo esto lo quería saber Obviamente Y incluso la enfermera Una vez me dijo Jolines Es que preguntas mucho No sé qué Pero Oye al final No sé Sí pues es lo que tú decías Que igual hay una persona Que ella está acostumbrada A ver el proceso Y no está acostumbrada A que la pregunten tanto Pero tú Que vas de nuevas Pues tienes derecho A preguntar todas tus dudas Igual que hay chicas Que igual no abrirán la boca Porque ni se les pasa Por la cabeza Que tú te has informado Porque ellas igual No se han informado Y si Bueno pues me da igual Las manchas Me da igual esto Me da igual lo otro Y a ti no Y tienes todo el derecho Del mundo a preguntar Y a obtener todas las respuestas Si le gusta responder bien Y si no le gusta Pues también Eso es Un poco mal Pero te tiene que responder Eso es lo importante Digamos Entonces yo siempre Lo que comento es eso Lo importante es que sean Profesionales Si tú ves algo Que no te cuadra No lo hagas Otra cosa Otra cosa es que pretendas Que además sean Súper enrollados Súper simpáticos Que tengan conversación Que tengan Bueno que sean Bueno Tampoco vayamos a pedir tanto ¿No? Estamos hablando de amistades Y tampoco es el caso ¿No? Pero lo importante es Que te sientas bien atendida Y sobre todo Que todo esté controlado Que no Tengamos la sensación De que nos están timando De que nos están Escondiendo cosas De que no nos dicen la verdad Eso es lo que No puede ser Si no nos sentimos A gusto En ese sentido En una clínica Nos tenemos que ir Ya está O de que De que eres ganado También quiero decir Que hay chicas Que he leído también Opiniones en internet No sé hasta qué puntos Eran reales Pero que ellas decían Que se sentían como Ganado en la clínica O sea No es por el hecho de donar Es por el hecho de la clínica Como en todos lados Hay sitios buenos Y hay sitios malos Si das con un sitio malo Pues te sentirás mal Sentirás que te utilizan Sentirás que eres un producto Que ellos usan Para ganar dinero Si encuentras un sitio bueno En el que te traten bien Pues sentirás totalmente Lo contrario Como fue mi caso El de mi amiga Y el de otras muchas chicas También Esto es lo mismo Que nos pasa a nosotras O sea Nosotras también Yo he ido a clínicas Yo fui por ejemplo Cuando vivía en Italia Y decidí venir aquí Para hacerme El tratamiento De ovoconación Fui a investigar Las clínicas más así Importantes de Barcelona Y tal Y hubo dos Que no me gustaron nada Nada Pero no me gustó Cómo me trataron Cómo me recibieron Cómo me pidieron Que me esperara Cómo me hicieron Pasar a la salita O sea Esas cosas Ya no me hicieron Ya no me hicieron sentir A gusto Y dije yo aquí No vengo Otra me hizo pagar Una cosa Que yo no había pedido Y me la hizo Y después me dijo Esto vale tanto Y dije pero chicas Si yo no te he pedido nada Me lo haces tú Pero no me has dicho Que esto tiene un coste La primera visita Era gratuita Entonces no entiendo esto No no Esto se tiene que pagar Bueno pues ya Aquí dije pues ya No te voy a dar Ni un euro más Se acabó Y me fui O sea no es solo Lo que quiero decir Es no es solo Con las donantes Que puede pasar Que os sintáis mal En una clínica Nos pasa también A nosotras O sea Es una cuestión Pues de Es súper importante Yo siempre lo digo Las clínicas De reproducción asistida Tienen que ganar Mucho Mucho más Por lo que Respecta A la parte Empatía O sea Tienen que trabajar Mucho esa parte Porque no es Ir al médico Para que te curan Las anginas Es mucho más Entonces Tienen que rizar Un poquito el rizo Con el tema Del trato Al paciente De la empatía De la cercanía Emocional Eso es súper importante Tanto para donantes Como para receptores Y receptoras Sí La verdad Es que sí Vamos Yo No tengo quejas Yo Pero sí que sé De chicas Que decían Que El tema Empatía Hay que Hay que mejorarlo En eso estoy de acuerdo Oye Otras de las preguntas Que Ahora ya pasamos Al El tema El tema ya está hecho Y ahora tú Ya has sido donante ¿Tú te has planteado Alguna vez Yo ya sé la respuesta Porque he leído Tus respuestas A los comentarios Pero te lo pregunto Por aquí ¿Has sentido ¿Has sentido alguna vez Que tienes hijos Por ahí? No La verdad Quiero decir Es que No tiene ningún sentido Como decías tú Una vez Que más biológico Hay que Parir un niño Es que al final Cuando yo te doy algo Es como si te diera un regalo Yo ya no te lo voy a reclamar Otra vez Yo te he dado Mi óvulo Te he dado Mis genes Por así decirlo Pero eso no me convierte En madre de tu hijo De hecho Ni aunque yo misma lo pariese No me convertiría En madre de ese niño Madre En cualquier caso Es la que La que lo cuida La que lo quiere En este caso La que lo lleva dentro Y la que le da la vida Porque hay mucha gente Que dice Es que Hacen falta Dos partes Para tener un hijo Bueno Como decía yo una vez Digo Es que en este caso Somos tres padres Porque hace falta El esperma El óvulo Y la madre receptora Somos todos padres De ese niño Espérate un momento Que hace falta también El médico Que es el que engendra Es el que Claro Todos padres Todo el mundo es padre Padre y madre No No es así Es que tenemos que Igual que Las cosas evolucionan La sociedad evoluciona La sociedad evoluciona Tenemos que salirnos Un poquito De la definición De la RAE Porque esto no es Una fórmula matemática No es Papá Mamá Bebé En este caso No es así Y en muchos otros Tampoco Nos tenemos que salir De la definición Porque no se ajusta Al caso Exacto Entonces Decir que todas Las madres donantes O sea Que ahora me preguntan A mí ¿Cuántos hijos tienes? Tengo que poner No lo sé No tendría ningún sentido La verdad Es absurdo Yo una vez Puse una cosa En las stories Y me contestó Una Creo que era Bióloga Creo que ella Era bióloga Y me encantó Lo que me dijo Me dijo La confusión De todas estas personas Que hablan De que tienen hijos Por el mundo De que la donante Tiene hijos De que es la madre biológica Tú eres la madre Que lo cría Pero la biológica Es la donante Y lo mismo para padres Estoy hablando De donación de gametos En general O donación de embriones También Esta chica me dijo La gente tiene Esta confusión Porque se piensan Que el óvulo Y el espermatozoide Ya da vida Y no es así El óvulo Y el espermatozoide Es Da la posibilidad De que haya vida ¿Vale? Yo lo explico De una manera Mucho más banal ¿Vale? Porque yo no soy bióloga Ni médico Ni nada de esto Y siempre digo Que para hacer un pastel Hace mucho más Hace falta mucho más Que los ingredientes Hace falta Pues El horno ¿No? En este caso soy yo Porque si no lo metes En el horno No hay pastel Hay una cosa ahí Asquerosa Toda mezclada Pero no hay pastel ¿Vale? Y ella comentaba esto Decía Es que Para que haya vida Hace falta mucho más Que el óvulo Y el espermatozoide Eso es Eso es Lo podríamos comparar Lo podríamos comparar con Para que haya fuego Hace falta una chispa Sí, vale Pero es que si no le metes El papel O la leña O la madera Aquello no arde O la tela O lo que sea Aquello no arde Entonces La chispa No es fuego Fuego es fuego ¿Vale? Entonces El bebé Es el bebé El bebé será Cuando lo tendrás tú ¿No? Y lo que tú dices Del vocabulario Estoy totalmente de acuerdo Yo Una de las cosas Que más pesada soy Con los reels Y todo Es en el tema De Cambiar El vocabulario Que utilizamos Por lo que respecta La maternidad Y paternidad O sea Incluso con las adopciones Quien quiera hablar De madre O padre biológico Pues bueno Que lo hagan Si quieren Pero es que para mí Madre o padre Es quien quiere serlo Eso es Es que además Si tú te consideras Madre de ese niño Si tú quieres ser madre Y estás Te estás comportando Como madre Entonces eres madre Si no lo haces No lo eres Aunque le hayas parido Aunque hayas donado El óvulo Aunque hayas puesto El útero Como si fueras Una mujer gestante Que no es madre ¿No? Eso es Tú no estás Estando a ese niño Porque tú quieres ser madre Tú estás haciendo Ese favor A cambio de un económico Lo que sea Tú lo que quieras Pero estás haciendo Ese favor A una mujer Que sí que quiere ser madre Esa es la madre Ya es madre Estando tú embarazada Pero ella es la madre Es que además La palabra madre Va cargada De significado Va cargada De responsabilidades De montón De connotaciones Diferentes Y me parece Algo tan Estúpido Por así decirlo Que nos carguen De todas esas Connotaciones Significado Y responsabilidades A las donantes Es un mundo De cosas Que a nosotras No nos tiene que caer Que no nos tienen Que responsabilizar Es como si Ahora me quisieras A mí echar la culpa De que ese niño En un futuro Tenga una infección Es que No me corresponde a mí Entonces ¿Por qué me llamas madre? Tendrás que llamar madre A la que sí le corresponde Preocuparse de ese niño Exacto No tendría sentido Exacto Alucinante O sea Zahira Tú con 20 años Ya lo tienes entendido Otras Que con 20 años Sueltan barbaridades Por Instagram Sí, la verdad A ver Que tenemos aquí Un montón de preguntas Espera Mami Manu Solo darte infinitas gracias A ti Y a todas las donantes Ya que gracias a vosotras Podemos ser madres Pues yo me uno A todas las felicitaciones De nada A ver Angie sin más Dice ¿Qué os mueve A donar? Yo pienso Que los donantes Son generosos Y muy buenas personas Pues sí Lo son Bueno, ya lo hemos dicho Lo que Que se deben A que Bueno, el tema económico Al principio Y después Pues bueno Es la parte también Que te ayuda A otras personas A ser madres Padres ¿No? Tiene que haber De lo emocional también Porque si no No vas a seguir Con el proceso adelante Sí Otra Otra Mónica Nos dice También que Muchas gracias Por donar Soy súper valientes Gracias a vosotras Tenemos una oportunidad Bueno Pues nada La gente está súper contenta Es que Bueno Yo Ya te digo Yo cada vez Que una donante O un donante Porque si pasara También con Con hombres Lo que pasa es que Los hombres Como que no se sueltan No hablan Pero cada vez Que una donante Comenta uno De mis posts O de mis reels Y O me manda Un mensaje Por privado Y me explica Sus motivaciones Me dice Cómo se siente Lo contenta Que está De A mí me Yo Me he emocionado Muchas veces Leyendo comentarios Porque me dicen Que El hecho de ver Mi perfil Se da en cuenta De lo grande Y lo bonito Que es lo que han hecho Que lo volverían a hacer 40.000 veces Si pudieran Porque Ver a una familia feliz Y a una mamá Con un bebé Y un niño Súper feliz Y dicen Ostras Me siento orgullosa De lo que he hecho ¿No? ¿Tú te sientas así también Viendo perfiles como el mío? Sí Sí La verdad es que Es como Ya que no te dejan Ver a ese niño Ver qué ha pasado Es como un poquito Ver la finalidad De lo que De lo que ha supuesto Todo ¿No? Porque al final Piensas Estos niños Por donaciones Al final Creo que en muchos casos Son más queridos Que niños Que han nacido Naturalmente Por así decirlo Porque al final Las mamás Que quieren estos niños Pelían mucho Luchan mucho Por tenerlos Entonces ¿Qué niño va a ser Más querido Que uno que ha costado Tanto? Yo no creo que sean Más queridos Pero sí Desde luego Son mucho más Luchados Mucho más Eso es Eso digo Eso es cierto Eso es cierto Y Si hay mucha gente Mucha gente Me pregunta Que si no me da Curiosidad Conocer al bebé O si En un futuro Me gustaría Conocer al niño La verdad Es que Hay una parte De mí Que dice ¿Qué será? ¿Qué Que se parecerá A mí ese bebé? No sé Un poquito de curiosidad No porque quiera Formar parte De la vida de ese bebé Ni mucho menos Una curiosidad Siempre hay ¿No? De qué habrá pasado Pero Al final Es eso ¿No? O sea No se puede Pues no se puede No pasa nada Y siempre tenemos Ejemplos De otras madres Como eres tú Por ejemplo ¿No? De cómo acaba el proceso ¿No? De una mamá Con su bebé Que lo quiere muchísimo Y un niño Súper feliz La otra chica A la que entrevisté No sé si tú Has visto en directo Lo hice hace tiempo ya Resulta que yo Decidí hacerme Fotos bonitas Con Biel Para poner en Instagram Pero también Para tener yo Para mí ¿No? Y bueno Contraté a una fotógrafa Que me recomendó Una amiga ¿No? Y entonces Bueno Pues hablando con ella El día del Shooting fotográfico En Barcelona En el centro Que lo hicimos en la calle Y tal Muy chulas Le expliqué Para qué quería las fotos Para que ella Pues captara la esencia De lo que yo quería hacer ¿No? Con esas fotos Entonces le expliqué De qué iba mi perfil Y todo ¿No? Qué es lo que quería Transmitir a la gente A las mujeres Y tal Y se quedó parada Y entonces me dijo Es que yo he sido donante De óvulos Y entonces las dos Nos quedamos Que era en el momento COVID Y yo decía Es que no te puedo abrazar Pero es que me muero Por darte un abrazo Y darte mil besos Para agradecerte Es como Para mí Ella Reunía A todos los donantes Del mundo ¿Sabes? A todas las que Las que hacen Este acto generoso Inmenso Y ella me dijo Que yo también Representaba Lo que tú dices ahora De cerrar el círculo ¿No? Y dice Me gusta mucho Porque nunca había conocido A una madre Gracias a donación De óvulos O de Esparamatozoides O de embriones Es igual Y esto me permite A mí cerrar el círculo De lo que yo he hecho ¿No? Es algo bonito Esto ¿No? ¿Tú qué piensas De la ley de donantes Que A ver Voy a decir Lo que se dice ¿Vale? Que garantiza El anonimato Y después voy a decir Yo lo que pienso Dime tú Tiene su parte buena Puesto que El día de mañana No te pueden buscar A ti Ninguna responsabilidad A ver Que yo estaría encantada Y esto si me aviso La clínica Que pudiese pasar Que ese niño Naciese con alguna enfermedad Que siempre puede pasar Aunque nos hagan mil pruebas Claro Y que a mí me busquen Y me pregunten Sobre Sobre mis antecedentes Y si me quieren hacer más pruebas Me las hagan No tengo ningún problema Pero tampoco me gustaría Que me buscase Una responsabilidad Paternofilial Con ese niño Entonces Por ese lado Veo bien La línea de De anonimato Pero luego Por otro lado Está el punto este Que te decía antes De curiosidad ¿No? De saber Que ha pasado Con ese niño Pues eso No sé Entonces Tendría que ser Para mi gusto Un pelín más flexible Pero seguir siendo anónimo ¿No? Incluso pues Lo que comentábamos Una vez ¿No? Que las madres Pudieseis ver Una foto nuestra Aunque no conocíaseis Nuestro nombre Pues esas cosas Yo creo que deberían ser Un polín más flexibles Pero seguir siendo anónimo Yo lo que creo Sobre esta ley Es que Es un poco Una protección Trampa ¿Vale? Porque Lo que implica En realidad Es una prohibición No es una protección Es una prohibición Para todos O sea Yo no tengo derecho A saber Quién es la donante O el donante Vosotros no tenéis Derecho Vosotras no tenéis Derecho a saber A quién van Vuestros óvulos O vuestros estormandocoides Si es un hombre Y los niños Nacidos Gracias a las donaciones Nuestros hijos No tienen derecho A saber Nada de sus orígenes Genéticos ¿No? Entonces Yo lo que creo Es que Todo lo que venga De una prohibición Y de un Silencio Implica Algo negativo Algo que quiero esconder Algo que Mejor que no se sepa ¿Sabes? Esa ley Que es De anonimato Yo creo que hace Más bien Más mal Que bien Y lo digo Digo por qué Porque Eso es lo que hace Que todos tengamos miedo ¿No? ¿Qué pasa Si se sabe? ¿Qué pasa Si deja de ser anónimo? ¿Qué pasa Si se puede conocer algo O ver una foto O saber Si a ti te gusta Tocar el piano O si prefieres el rap O si prefieres El chocolate O las anchoas ¿No? ¿Qué pasa Si mi hijo Puede saber algo De la donante? ¿No? ¿Qué pasa Incluso si un día Se pueden conocer? Eso a mí Sí me lo preguntaron O sea Me dijeron Que me preguntaron Sobre mis gustos Sobre las cosas Que me gustaba hacer Las cosas que no me gustan Incluso sobre los gustos En la comida Y me dijeron Que eso sí Se lo decían a la madre No sé hasta qué punto Esto es verdad Pero a mí Me dijeron Que esto Se lo comentaban A la madre Pues no Pero no A las receptoras A las mamis No nos dicen Nada Lo único que nos dicen Es que por ley Tiene que tener Nuestras características físicas O sea El color de pelo Castaño En este caso Ojos marrones Y piel clara Ya está Soy europea No soy latina Digamos La altura Y el peso Más o menos O sea Eso es lo que Tiene que respetar Por ley No nos dicen Nada más Ni si te gusta La flauta Si te gusta El flautín No nos dicen Nada más Ni lo que has estudiado Ni cuántos años Bueno Cuántos años No La edad Sí que nos lo dijeron Esto sí que nos lo dicen Tanto si es donante hombre Como mujer Para que tengamos Las garantías Digamos Y otra cosa Que yo siempre pregunté Al principio no Pero después ya aprendí Y ya lo pregunté Que era Si las donantes O los donantes Ya tenían hijos propios O si habían donado Otras veces Y ya habían nacido Hijos sanos Niños sanos De esas donaciones Porque eso es una garantía Para nosotras De que esos donantes Funcionan Genéticamente Entonces esto sí que lo pregunté Pero sí El tema del anonimato De los donantes Para mí es un Es un problema Creo Yo creo que se tendría que cambiar Se podrían hacer cosas mixtas Pero bueno Esto ya es un Otro directo Pero Sí Hay mucho por decir A ver Sí Dime Dime Zeyna Sí me gustaría también hablar Del trato En el momento Punción Porque La verdad es que Maravilloso igual Quiero decir Yo llegué a la clínica Nerviosísima Atacadísima De los nervios En mi vida Me habían puesto una vía O sea Imagínate Nada Ni mucho menos Sedación Claro Entonces llegué nerviosísima Las enfermeras Súper cariñosas Tranquilitándome Súper bien Me pasaron al quirófano Allí me pusieron Lo primero que me pusieron Fue la anestesia Para que Porque cuanto más nervioso estás Peor Es para la anestesia Para la sedación Claro Y luego cuando desperté La verdad es que Súper bien ¿No? Las enfermeras Me trajeron Desayuno Venga Nos quedamos aquí contigo Mientras desayunas Vamos a charlar un ratito Se quedaron hablando conmigo Muy bien Lo único que sí Como mi peso Había variado mucho Había variado Casi en 6 kilos Desde que empecé el proceso Hasta que Hasta que Fue la punción Porque fue como Un mes y medio Más o menos Pues las pruebas genéticas Tardaron muchísimo Tardaron Veintipico días La única queja que tengo Es que No me volvieron a pesar Antes de Antes de La punción Entonces Según me dijeron A mí me costó Más despertarme De lo normal Porque igual me pusieron La anestesia O la sedación Que no es anestesia Sedación Con el peso Que ellos tenían registrado No con el nuevo peso Y esa es la única Eso es Es la única queja que tengo Porque sí Me costó un poco Después de la punción Es que me fui conduciendo A mi casa Sin ningún problema O sea que La verdad Una de las preguntas Que estaba por aquí Que no te he hecho Bueno Teníais el apoyo De la coordinadora ¿No? Pero apoyo psicológico No has tenido Has tenido la coordinadora Es que ella Es que ella es psicóloga Ah vale Perfecto Claro Entonces Ella hace función De psicóloga Yo he pensado Es que yo creo Que debe tener La parte esta De psicología La de llevar ella Pero claro Sí Ella es psicóloga Ella es psicóloga Lo único que sí En la primera clínica Hablé con la que Viva ser mi coordinadora Y me hizo ella La entrevista psicológica ¿No? Pero en esta otra clínica En la que al final Lo hice No hubo esa entrevista Yo a mi coordinadora Nunca la conocí en persona La entrevista psicológica Fue en papel Fue un test Y una de las preguntas Que me llamó la atención Era Si la donación No fuera anónima ¿Seguirías donando? Sí Y me llamó la atención Porque Otra amiga También Quiso hacer Donación Contestó que sí O sea Contestó que no Ah espérate Contestó que Que si no fuera anónimo También donaría Vaya Y la echaron para atrás Ah sí Entonces Ahí Fue un poquito Más o menos Lo hicimos a la vez Quiero decir Contestamos más o menos Lo mismo No sé Yo Ahí me mosqueo un poquillo Pues eso Lo que decías antes De la ley del anonimato Y todo esto Que es un poco Pero sí Me faltó Me faltó la entrevista personal Con la coordinadora Eso sí me faltó Un poquito Para conocer la persona Pero por lo demás Muy maja Es psicóloga Estuvo presente Pero no físicamente Digamos Pero estuvo presente Eso es Por teléfono y tal Estuvo siempre Eso es Vamos es que Hasta los domingos Por la noche Digo que es que Podías contactar con ella En cualquier momento Sí Estaba para ti Siempre Hay una pregunta Para mí Que era Si a mí me importaría Que Biel Conociera A los donantes A sus donantes Digamos Bueno Mis donantes Que son sus orígenes genéticos Yo siempre lo he dicho No No me importaría Para nada Es más Yo tengo Un amigo Que Con su marido Han optado Por la gestación Subtrogada Y tienen En Estados Unidos Y ellos conocen Y tienen contacto Con la donante De óvulos Y tienen contacto A menudo De verse Por Porque ellos viven En Alemania Y tal Tienen contacto De verse Por online Y tal Con la mujer gestante Que ellos llaman Madre gestante Pero Yo le llamo Mujer gestante Yo creo que es algo Muy bonito Yo creo que Personas Que Que han colaborado A hacerme feliz Y a que Biel exista A mí me encantaría Que formaran parte De mi vida Incluso O sea No de vernos Cada semana Ni nada Pero que Oye Pues No sé Felicitarte Por las navidades O por tu cumpleaños O lo que sea O sea Es que Si están por Barcelona Un día Oye Pues nos vemos Tal Pues perfecto Yo no le veo Ningún tipo De problema A esto Quizás Estoy muy segura De la relación Que tengo Con mi hijo Y de la relación Que tendré En un futuro No tengo miedo De que nadie De que él Pueda querer A nadie Más que a mí O sea Yo creo Que el amor Es Infinito ¿Vale? Tú puedes amar A un montón De gente Y no significa Que ame A nadie Como a una madre O sea Yo soy su madre Y yo voy a ser Su única madre En toda su vida ¿No? Eso es Pero bueno Si conociera A los donantes Y le cayeran Súper bien Y Pues me parecería Perfecto O sea Es que Igual que me parece Perfecto Que le caiga bien Mis vecinos Que los adora Y que El otro día Fue el cumpleaños De una vecina Y le regalamos Una taza ¿Sabes? O sea No tengo envidia De que tenga Afecto por otras personas ¿No? Y que Esas personas Hayan dado Su óvulo O su espermatozoide Pues Es que no No le veo Ningún problema A eso También creo Que Eso está Es correcto No quiero decir Que debería haber La posibilidad De que los niños Conocieran a los donantes Pero también Creo que puede llegar A ser El anonimato Una protección Para los niños Me explico Hay mujeres Que Les importa un pepino Donde vayan a parar Los óvulos Lo hacen Económicamente Y ya Y punto Y les da igual Todo lo demás Creo que Si yo fuera Un bebé Nacido por Donación Y en un futuro Pudiera conocer A esa Donante Y ella me dijera Mira es que No quiero saber nada De ti Es que No me importa También podría ser Muy duro No sé Es que Es que hay chicas También que donan Claro Pero es que Hay que relativizar O sea No podemos Es lo mismo Que los médicos O sea Son donantes No son familia ¿Vale? Entonces Familia Es quien está En tu día a día Quien quiere formar Parte de tu vida Hay familia biológica ¿Vale? Que no está Y no es familia O sea Yo estoy con mi padre Y mi padre No conoce a su nieto Ni lo conocerá En su vida ¿Vale? Entonces En cambio A mí Mi mejor amiga O mis mejores amigos Pues Es que son Como sus tíos ¿Sabes? Entonces Los donantes igual Aunque tengan Sus orígenes genéticos No tienen por qué Formar parte de su vida Si no hay una conexión Eso es Si no se caen bien ¿Sabes? O sea Es que La genética Yo creo que Está realmente Sobrevalorada O sea No es tan importante Lo importante Es todo lo demás Todo lo demás La genética Es una pequeña parte Muy importante Cierto Pero no es Lo que define Para nada Entonces Yo creo que Estaría bien Que todo el mundo Pudiera Saber algo más ¿No? De Lo único Que no vería bien Con el tema No anonimato De los donantes Es poder escoger O sea Yo no quiero Que los donantes Vayan por catálogo O sea A mí no me gusta Que esto De tener un hijo Sea como Ir a Zara Y decirme Quiero esta chaqueta O quiero la otra ¿Vale? O sea Yo A la Ambrióloga Que me llevaba A mí En mi clínica Yo le dije Mira es que Me da igual Las características físicas Yo quiero ser madre Si tienes una donante Que cuando Yo que sé La habéis usado Cuatro veces Y las cuatro veces Esta persona Se ha quedado embarazada La madre O quien sea Quiero ser donante Es que me parece bien Aunque sea rubia Peri roja Negra China Es que me da igual ¿Sabes? Yo quiero ser madre Me daba absolutamente igual El color de pelo De los ojos La altura Es que me da igual La nacionalidad Me daba igual Pero no se podía hacer Por ley ¿Vale? Pero Yo no A mí no me gusta Y lo digo así claramente Aunque algunas Se puedan sentir ofendidas Que haya Esa cosa de decir Es que quiero que tenga Tenga los ojos verdes Quiero que sea delgado Es que quiero que sea moreno Es que quiero que sea No No O sea Un hijo No es Algo físico Es todo lo que lleva dentro Esa parte física Es lo que hay Además Cuando tú tienes un hijo Que genéticamente Es tuyo Al cien por cien Por así decirlo Tampoco puedes elegir Estas cosas Quiero decir Yo puedo ser morena Y el padre De mi hijo Ser moreno Que me salga Un niño rubio O pelirrojo O con rasgos Asiáticos Porque la genética Es así de caprichosa Entonces Si Naturalmente No lo podemos elegir O sea Que vas a ir a Buscar tu última alternativa Para ser madre Y te vas a poner Tiquismiquis Con los rasgos físicos De tu hijo Es que Tampoco tendría Muchísimo Para mí Lo que denota esto Es Que no Estás muy cómoda Con la opción De la donación Entonces Quieres que se parezca Lo máximo a ti Porque te da miedo Ver que no se parece a ti Y sentir rechazo ¿Vale? Entonces Realmente Lo que hay que hacer Es tratar eso Antes De ir a hacer La terapia De reproducción asistida Uno tiene que llegar A este camino Como se llega A la maternidad Tradicional Tener un hijo Que venga Ojalá que venga sano Y que venga como venga Porque es tu hijo Se puede parecer Puede ser rubio Como el abuelo paterno Ojos marrones Como Tu padre Lo que sea Y a lo mejor Tú eres rubia Y con ojos azules Pues mira El niño ha salido Con ojos negros Y Yo que sé Moreno ¿Sabes? Porque hay Personas de la familia Que no tienen Tu color de pelos O tu color de ojos ¿No? Yo creo que Esa es la única Parte De las donaciones Conocidas Que yo sí que Me da un poco de miedo El hecho de que Se pueda ir Por catálogo Y esto En algunos países Se hace O sea Tú puedes escoger A donante Por características físicas Y tú escoges A mí eso no me gusta ¿Vale? Creo que Es frivolizar Demasiado Algo tan importante Como la maternidad O la fraternidad También te digo Que a la hora De donar Son muy tiquismiquis En cuanto a enfermedades En cuanto a cositas Que para mí Tienen cero importancia La verdad Tales como que tengas Dermatitis atópica Quiero decir Si tú tienes un hijo Genéticamente tuyo Y te sale con dermatitis atópica Pues nada Quiero decir Que no pasa nada Que tenga Alergia a polen O que Yo que sé Enfermedades Enfermedades entre comillas Que tampoco son graves Que Que tampoco O sea Que no podemos Querer crear niños perfectos ¿No? O sea A mí me da un poco La sensación De que a veces Que las clínicas Quieren crear niños perfectos Yo creo que Las enfermedades Que dices tú Yo creo que son más Por Indicativos De otras cosas ¿Sabes? O sea A lo mejor Pues que igual Puede haber un rechazo Durante el embarazo Si hay algún tipo De enfermedad Que puede venir Genéticamente Que no hace falta Que sea enfermedades Súper graves Pero que a lo mejor Pueda dificultar Dificultar el embarazo O dificultar Pues lo que sea Del bebé ¿Sabes? Que son riesgos Que en una maternidad Tradicional Corremos Y que ni nos planteamos Porque a veces Tú te enamoras de alguien Y tú no sabes Ni que en tu familia Hay un problema Es que no lo sabes Y corres el riesgo Yo siempre lo digo O sea Las que nos enfrentamos A teatrías De reproducción asistida Es que nos miramos Muchísimo más Que la gente Que está en su casa Teniendo un hijo En su cama Es que al final Nos obsesionamos Muchísimo Pero es que Tenemos que pensar Y decir A ver Si me estoy mirando Ya hasta el carnet De identidad Esto no es normal ¿Sabes? Sí A mí la verdad Me encantó El test genético Porque fue súper completo Yo en un futuro Sí me gustaría Tener hijos La verdad Y pues mira Es algo que Me han hecho gratis Que Que yo tenía Ciertas inseguridades Con ciertas Enfermedades Como puede ser El vitíligo Pues que en este test genético A mí me ha dicho Que yo Mis hijos En ningún momento Van a poder heredar Eso de mí Entonces Incluso Las pruebas De ETS Quiero decir Hay veces que hay gente Que se contagia con ETS O que las ha heredado Y ni tan siquiera lo sabe Claro Porque por ejemplo El SIDA Si no me equivoco Es hereditario Y puedes tenerlo Y ni saberlo Entonces pues Ah bueno claro Madres que Que tienen SIDA Y que nacen niños Con ciclar Y no saberlo Entonces Quiero decir Estas pruebas Están maravillosamente bien Y que la gente Normalmente No se las hace Para tener hijos No no Claro Totalmente Pero no sé Si hay alguna pregunta Más por aquí ¿Hay algún número Límite De punciones Que no se debe exceder? No 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 es No va por Mucho antes No va por punciones Va por hijos Entonces tú puedes tener Siete hijos biológicos Biológicos Hijos Puedes tener Siete bebés Nacidos de tus genes Por así decirlo De donaciones Entonces Partiendo de ahí No significa siete punciones Significa siete bebés En una punción Pueden nacer tres bebés En otra punción Pueden nacer cero Quizás en tres punciones Seguidas nacen cero O quizás en dos Ya has cumplido las siete Es que Claro No va por punciones Va por bebés Perfecto Yo me hice Cinco punciones De fecundación in vitro Cinco en total Y hay gente Que se ha hecho Más tratamientos De fecundación in vitro Así que Y jamás Nadie me ha dicho A ver Si que es cierto Que hay un tiempo Que tienes que pasar Entre punción y punción Para que el cuerpo Se estabilice Y tal Porque no deja de ser Pues una Intervención Entre comillas Digamos Pero Nunca nadie Me ha hablado De un límite De punciones Tampoco Como paciente De fecundación in vitro Oye Los testimonios Los testimonios De muchas mujeres Que están en contra De las donaciones Tampoco son reales Porque ellas No quieren que dones Entonces Lo mejor que puedes hacer Es buscar a alguien Que haya donado Alguien que te pueda decir Su versión Como lo ha pasado De la forma más real posible Porque es la manera En la que tú vas a ver Si te compensan Los riesgos O si no te compensan Los riesgos Y pues a la hora De donar Que preguntes Todo lo que necesites Que no te sientas mal Por preguntar Porque al final Vas a maltratar Tu cuerpo Entre comillas Necesitas saber Todo lo que quieras Y sobre todo Que no mientan Porque También conozco Chicas Que han dicho Mentirijillas Piadosas Sobre Al ir a donar No mientas Es tu salud Hay cosas Que deben saber Antes de Antes de empezar El tratamiento Te vas a someter A una sedación Necesitan saber Las cosas Para ver si es seguro Entonces No mientas Porque no vale para nada Quiero decir que Y pues que es Una cosa preciosa Y que yo La voy a repetir Porque Pero eso También hay que valorar Que no todas las chicas Lo pasan igual Entonces Al final Es un poco Ver si te compensa Si tú estás segura Si Si es solo por dinero Hay más maneras De ganar dinero Vas a ganar mucho más dinero De otras maneras Y Si Si estás dudando Yo animo a las chicas A ir a una clínica A informarse De todos los riesgos Que haya De todas las Las cosas Que tengan dudas Que no te van a mirar mal Porque vayas Y digas Mira no estoy segura Pero quiero saber esto Entonces pues Eso y que Eso Muy bien Todavía no han vivido La época En la que más Hemos ganado Las mujeres En derechos Por así decirlo Entonces Como yo le digo Muchas veces A las mujeres Que me rebaten Sobre Sobre la donación Es que llevamos Muchos años Luchando No porque las mujeres Entonces Creo que Las mujeres Más mayores No han vivido No han vivido Tanto esta última Transición A la libertad Por así decirlo Y por eso Hay veces Que les cuesta más Enfocarlo De una manera Positiva Yo también Muchos comentarios Muy feos Y muy agresivos De chicas muy jóvenes Que yo los achaco A la A la poca experiencia Al A mí Me choca más Las mujeres De una cierta edad Pues que digan Determinadas cosas Que digo Joder Tú ya has tenido Que pasar por cosas En tu vida Como para Que la vida Te haya ya enseñado A que no puedes Juzgar A que no puedes Actuar De esta manera O sea Me parece Más Normal Entre comillas Que determinadas cosas Las diga Una chica joven Que todavía Le queda mucho Por aprender Que no Una persona Mayor De 40 50 ¿Sabes? O sea 60 años Que digo Jolines ¿No has aprendido nada? ¿No has aprendido nada todavía? Ya También Por eso digo Que das Mil vueltas A unas cuantas De 40 Que han hecho Comentarios Pues que digo Jolines Tú con 20 Ya lo has entendido También Depende Depende De la relación Que hayas Yo creo que Un poco De la relación Que hayas tenido Con bebés Por así decirlo ¿No? Porque Yo he sido Niñera Muchísimas veces He cuidado De muchísimos niños He tenido Una pareja Que tenía un bebé Y yo creo Que cuando Tú estás Tan cerca De niños pequeños Tan cerca De bebés Ves Cómo los padres Quedan a sus bebés Cómo se desviven Por ellos Cómo cualquier cosa Que les pasen Es que morirían Por ellos Entonces puedes entender La lucha Que significa Tener a esos bebés Puedes entender Lo difícil que sería Para esos padres No tenerlos Creo que cuando No has tenido Ese trato Con familias Ese trato Tan cercano Con familias Puede ser Más difícil Verlo Yo es que He tenido Con muchísimos niños Trato Entonces He visto muchas veces Lo que los papás Quieren a esos niños Totalmente De acuerdo Oye Seira Pues nada Que un besito Enorme Que se va así A Madrid Igualmente Para Barcelona Muchas gracias De verdad De corazón Seguimos en contacto Cualquier cosa Ya sabes Que estoy aquí Y yo muevo Mares y montañas Para tener respuestas Y ayudarte En lo que pueda ¿Vale? Muchas gracias Un besito Y a vosotras Pues nada Espero que os haya gustado El directo Que Zahir Ha sido súper generosa Aquí Mostrándose Y contestando Y dando su testimonio Y pues nada Un directo más Para ver Para guardar Para compartir Y para dar las gracias Porque Realmente es Súper 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 Generoso Lo que hacéis Los donantes Gracias Hasta luego Chao Buenas noches a todos Chao この Coincentro Lo que hacéis Buenas noches a todos